Solo tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranzas en mi mente de ti Vuelve aquí He vivido unos años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Han pasado unos años y por fin te encontré La sonrisa en mis labios salió a flor de pie Soy feliz Me he enterado en el parque Que te has casado con él Pero quiero decirte Que siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón La 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 La, 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 la... La, 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 la... Cuando el silencio sorprendía Era el sentido de mi vida Y quería volver a nacer Cuando la cabeza me estallaba Con palabras enredadas Y quería volver a nacer Era cuando te necesitaba Y acostado con mi almohada Imaginaba tu amor Luego, ya metido en tus entrañas Despertaba y tú no estabas Y quería llorar Yo me dormía y al rato moría Por estar ausente de ti Al día siguiente nacía Y luchaba por sobrevivir Luego, al verte sonriendo Con cara de felicidad Yo te maldecía Y odiaba por no haber estado allí Luego, observando tu alegría Olvidaba mi egoísmo Y volví a vivir otra vez Cuando ya la noche aparecía Y te ibas con el día Y de vuelta a empezar Yo, ya metido en tus entrañas Despertaba y tú no estabas Y quería llorar Yo me dormía y al rato moría Por estar ausente de ti Al día siguiente nacía Y luchaba por sobrevivir Luego, al verte sonriendo Con cara de felicidad Yo te maldecía Y odiaba por no haber estado allí Yo me dormía y al rato moría Por estar ausente de ti Al día siguiente nacía Al día siguiente nacía Y luchaba por sobrevivir Luego, al verte sonriendo Con cara de felicidad Yo te maldecía Y odiaba por no haber estado allí Háblame de ti De la libertad Si las clases te aburren Hacia dónde vas Háblame de ti Háblame de ti De la soledad Si has hablado con ella Ella o te cae muy mal Háblame de ti Háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio Al silencio llorando Háblame de ti Háblame de ti Tengirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti Háblame de ti Eres tú mi gente Eres tú mi gente Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad Por dejarme sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel En tono de tu voz Agua de tu sed Y déjame sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti 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 A veces me derrumbo Y es que sabes Que soy mucho más débil Que la sabes Mi vuelo es tan sencillo de abatir Y en esta tarde Que vuelve a recordarme Que ya es tarde Me siento de repente Me siento de repente Que soy nadie Y el frío Que ha llegado Sin llamar Madre Quisiera conseguir En esta tarde Las fuerzas necesarias Para darte Los años que luchaste Luchaste para mí Madre No temas Si algún día He de marcharme Aún sigo los consejos De ese padre Aquel hombre Al que nunca Nunca Si Ya me conoces Ya me conoces Tú siempre me has tenido en tu regalo, guiaste mis palabras y mis pasos, ya es tiempo que me muestres y aprendí. Madre, quisiera conseguir en esta tarde, las fuerzas necesarias para darte, los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día he de marcharme, aún sigo los consejos de ese padre, aquel hombre al que nunca conocí. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre Cada tarde los veo pasar, no hay dos personas que se quieran más. Madre, 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 Madre Si se miran, ponen tanto amor, que se adentran en este corazón. De sus labios brota tanta paz, que en sus manos hay sinceridad. Madre, Madre, Madre A sus ojos todo es natural, son tan felices que me hacen llorar. Si tú los vieras divertirse como niños, viviendo el lunes como si fuera un domingo. Madre, Madre, Madre Si tú los vieras, como yo los miro, cuando se habla, con qué cariño. Madre, 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 Madre Si tú los vieras, destruir la mano cara, vivir su tiempo sin importar de su mañana. Madre, Madre, Madre Si tú los vieras, como yo los miro, comprenderías lo que te digo. Madre, Madre Cada tarde los veo pasar. Madre, Madre, Madre No hay dos personas, que se quieran más. Madre, Madre, Madre Y si alguna vez, yo los vi llorar, no fue por tristeza, era felicidad. Madre, Madre Si tú los vieras, divertirse como niños, viviendo el lunes como si fueran domingo. Madre, Madre Si tú los vieras, como yo los miro, cuando se habla, con qué cariño. Madre, Madre Si tú los vieras, como yo los miro, comprenderías lo que te digo. Madre, Madre Cada tarde los veo pasar. Madre, Madre En medio del camino, me senté, quemé mis naves, me olvidé de pensar. Madre, Madre Y en el vacío, nació esta canción, para apilar. Madre, Madre Madre Como el vino y la sal, como el aire y el pan, así es Pilar. Ella es la soledad, es un volcán, es algo más. Madre Es el bien y es el mal, y es la mano que araña mi voluntad. Madre Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Madre En tu cuerpo, mujer, está la luz y está mi fe. Madre Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Madre Ella es la soledad, es un volcán, es algo más. Ella es la soledad, es un volcán, es algo más. Madre Y la soledad, es un volcán, es algo más. Llovía en el ventanal, caía nuestra libertad en gotas usadas. Dieciocho años, ya mayores de edad, y un oculto deseo de amar. La luz de tu corazón, el silencio de un atardecer, monótono y triste. Un libro en la mesa, un olor que se cae, y un fuego en el cuerpo de los dos. Desnúdate, mi vida, quebremos la ignorancia, juntémonos chiquillas para sentir. Desnúdate y olvida, nuestra vergüenza fría, con un minuto vida nos servirá. La luz de tu corazón, el silencio de un atardecer, monótono y triste. Matado el deseo, y un bloco en el suelo, que estorba mis pies. Un libro en la mesa, la lluvia que cesa de dar libertad. Tu cuerpo en la cama, que no dice nada, me hace decirte, te quiero. Desnúdate, mi vida, quebremos la ignorancia, juntémonos chiquillas para sentir. Desnúdate y olvida, nuestra vergüenza fría, con un minuto vida nos servirá. Desnúdate y olvida, nuestra vergüenza fría, con un minuto vida nos servirá. Desnúdate y olvida, nuestra vergüenza fría, con un minuto vida nos servirá. Desnúdate y olvida, nuestra vergüenza fría, con un minuto vida nos servirá. Desnúdate y olvida, nuestra vergüenza fría, con un minuto vida nos servirá. Corazón, corajón, 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 corajón. Corazón El sonido de mi habitación es un beso digno a ti Es el grito de mi juventud contagioso porque me ha cambiado Corazón Corazón adolescente fiel, corazón enamorado ven Corazón querés a quien se ve Corazón dentro de amores ven Corazón 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 tus deseos, tus miradas, despiertan en mí el amor. Vuelve, me has hecho daño con tu marcha, me siento un viejo sin tus besos, ya no me late el corazón. Vuelve, en ti pienso todas las noches, y me hago mil reproches, podría haber sido tu señor. Tan solo han pasado dos semanas, y no puedo olvidar esa ilusión. Me falta la ternura de tus brazos, tus frases, siempre cálidas de amor. Pero es que tu voz, cuando se mete en mi alma, nace un nudo en mi garganta, y se muere en mi alcantar. Y es que tu risa, tus silencios, tus palabras, tus deseos, tus miradas, despiertan en mí el amor. Vuelve, me has hecho daño con tu marcha, me siento un viejo sin tus besos, ya no me late el corazón. Vuelve, en ti pienso todas las noches, y me hago mil reproches, podría haber sido tu señor. Vuelve, 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 vuelve amor. Vuelve, 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 vuelve el amor Tiene 18 años en su joven piel Residuos de muñecas en sus uñas Porque sigue siendo niña en su cuerpo de mujer Vive encarcelada entre los murmullos de una gran ciudad Y de vez en cuando llora no vio nunca el mar Desconoce tantas cosas que una noche de estas tiene que escapar Y voló Se marchó dejando padres y un cajón Donde guarda caratas de un primer amor Se marchó llorando sin decir adiós Y voló Se escapó una noche en dirección al sol Se escapó gritando con su dulce voz Quiero ser eterna Quiero ser canción Y cuando la veas dile Que no la guardo ningún rencor Aunque aquellas cartas que dejo olvidadas Las haya escrito yo Y voló Se marchó Se marchó dejando padres y un cajón Donde guarda caratas de un primer amor Se marchó llorando sin decir adiós Y voló Y voló Se escapó una noche en dirección al sol Se escapó gritando con su dulce voz Quiero ser eterna Quiero ser canción 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 No llego a tiempo de saber lo que quiero Si apenas puedo Ser quien soy Un soñador Que utiliza el silencio Para entender el amor Toque los vientos Con mis manos Me vive el cielo Todo su azul Y cuando el mundo se ve un día De pronto apareciste tú Y apareciste tú Como por arte de magia Siempre seguras tú Como por arte de magia Más 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 Siempre segura tú, como un sueño feliz ofreciéndome paz y enseñándome a sonreír Como por arte de magia, como por arte de magia Como por arte de magia, como por arte de magia Soy el creador de mi mundo, rebelde de siempre, soy carne del sol Soy de esa raza tan rara que cree en las palabras y siente el dolor Creo en las gentes que luchan y en esa pareja que hace el amor Creo en las cosas sencillas y adiestro mi vida con gran ilusión Mi mundo, antes de un silencio y después Mi mundo, crece con un golpe de fe Mi mundo, son aquellos sueños que viven en ningún lugar Mi mundo, es aquella estrella tu piel Mi mundo, es la libertad de una piel Mi mundo, son aquellos sueños que viven en ningún lugar Busco el camino que guíe a un sitio más justo, teñido de azul Busco la risa de un niño para que me guíe a ver esa luz Creo en las gentes que luchan y en esa pareja que hace el amor Creo en las cosas sencillas y adiestro mi vida con gran ilusión Mi mundo, antes de un silencio y después Mi mundo, crece con un golpe de fe Mi mundo, son aquellos sueños que viven en ningún lugar Mi mundo, es aquella estrella tu piel Mi mundo, es la libertad de una piel Mi mundo, son aquellos sueños que viven en ningún lugar Mi mundo, son aquellos sueños que viven en ningún lugar Mi mundo, son aquellos sueños que viven en ningún lugar Mi mundo, son aquellos sueños que viven en ningún lugar aquí, no me importa esta separación, seré feliz, recordándote, esperaré por ti. Tú me dijiste mi alma, solo vives tú, quédate tan solo un poco más, porque tu amor es mi libertad, es mi libertad. Y ahora somos dos recordándote, y ahora somos dos olvidándote, porque fuiste una mentira para dos, ahora queda solo en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que olvidaré en un rincón. Y ahora somos dos recordándote, y ahora somos dos olvidándote, porque fuiste una mentira para dos, ahora queda solo en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que olvidaré en un rincón. Tú me dijiste la vida, no es verdad sin ti. La mañana tiene otro color, si estás aquí, y si tú te vas, yo viviré por ti. Y ahora somos dos recordándote, y ahora somos dos recordándote, y ahora somos dos olvidándote, olvidándote, porque fuiste una mentira para dos, ahora queda solo en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que olvidaré en un rincón. Y ahora somos dos recordándote, porque fuiste una mentira para dos, ahora queda solo en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que olvidaré en un rincón. Y ahora somos dos, y ahora somos dos, porque fuiste una mentira para dos, ahora solo queda en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que olvidaré en un rincón. Y ahora somos dos, porque fuiste una mentira para dos, ahora queda igual, y un recuerdo que olvidaré en un rincón. Y ahora somos dos, cuando fuiste una mentira para dos, ahora queda solo en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que cuando fuiste una mentira para dos, ahora queda solo en ti tu pobre corazón. En el mismo portal vivíamos mi amigo y yo La misma fantasía en el juego teníamos mi amigo y yo Del mismo cigarrillo fumábamos escondidos del mundo Los mismos cates en el cole llevábamos mi amigo y yo Maldito amigo, ladrón de amores Maldito amigo, ladrón de ilusiones Mi sacerdote de confesiones me traicionó Él salía con una chica y una tarde a mí me la presentó Aquella tarde tendríamos juicio y de acusado al amor Maldito amigo, ladrón de amores Maldito amigo, ladrón de ilusiones Mi sacerdote de confesiones me traicionó En el mismo portal vivíamos mi amigo y yo La misma fantasía en el juego teníamos mi amigo y yo Y de aquel problema de niños hoy estamos desnudos ¿Qué tontos fuimos a ver reñidos? ¿Qué niños fuimos al llamarnos malvito amigo? Un maldito amigo, mi amigo, nunca existió. Un maldito amigo, mi amigo, nunca existió. Un maldito amigo, mi amigo, nunca existió. ¿Por qué tu amor se me quedó enredado entre los labios un atardecer? ¿Por qué no hay nada a lo que quiera tanto? ¿Por qué me gusta que te vaya bien? Por todo esto y por lo que aún me cayó, mientos de cosas que no te diré. Por eso no, 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 que no lastimen a tu corazón. No, 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 que no lastimen a tu corazón. No, 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 que no lastimen a tu corazón. Porque aún te quiero y vives en mis manos, porque no hay nada en lo que tú no estés. Por todo esto y por lo que aún me cayó, por todo esto y por lo que aún me cayó, No, 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 que no lastimen a tu corazón. No, que nunca tengas que llorar por amor, que no amanezca tu mañana sin sol. No, 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 que no lastimen a tu corazón, como me hiciste tú. No, no, que no lastimen a tu corazón, como te quiero y vives en mis manos, porque de pronto puede anochecer. Me acuerdo que era un muy niño y sin darme cuenta yo te conocí. Tú también eras pequeña y con tus muñecas vivías feliz. Tanto tiempo he pasado sentado en tu puerta para verte enterar. Que los dos hemos merecido y en mis pensamientos todavía están. Quiero abrazarte, quiero tenerte, quiero sentirte solo para mí. Quiero que me mires, quiero que me sientas y contigo vivir. Quiero que me quieras, quiero que comprendas que yo te haré feliz. Quiero que me mires, quiero que me sientas y contigo vivir. Quiero que me quieras, quiero que comprendas que yo te haré feliz. Hoy la noche no ha existido, he buscado palabras para poderte hablar. Y otra vez estoy sentado en tu puerta, espero para verte enterar. Ni te he mirado, no me he atrevido. Soy un cobarde, pero te juro que... Quiero que me mires, quiero que me sientas y contigo vivir. Quiero que me quieras, quiero que comprendas que yo te haré feliz. Quiero que me mires, quiero que me sientas y contigo vivir. Quiero que me mires, quiero que comprendas que yo te haré feliz. Quiero que me mires, quiero que me sientas y contigo vivir. Quiero que me quieras, quiero que comprendas que yo te haré feliz. Quiero que me mires, quiero que me sientas y contigo vivir. Quiero que me quieras, quiero que comprendas que yo te haré feliz. Quiero que me mires, quiero que comprendas que yo te haré feliz. Quiero que me mires, quiero que comprendas que yo te haré feliz. Quiero que me mires, quiero que comprendas que yo te haré feliz. Y en esta noche serena, voy a decirte al oído, que no hay camino ni vida, si tu no vienes conmigo. Y por quitarte las dudas, que aún pudieras tener, bajo la luz de esta luna, voy a poner a tus pies. Un manantial de ternura, el tiempo perdido, las ganas de amarte, tus besos dormidos. Los muchos que quiero, que nunca te he dicho, y aquellos detalles que esconden el olvido. Los buenos momentos que juntos vivimos, porque si tu faltas, me mata el vacío. Voy a rendirme en tus brazos, a despertar del letargo, a complacer tu silencio hasta el final de mis años. Y en esta noche tranquila, voy a aferrarme a tu mano, que son eternos los días, cuando no estás a mi lado. Y por quitarte las dudas, que aún pudieras tener, bajo la luz de esta luna, voy a poner a tu mano. Y por quitarte las dudas, que aún pudieras tener, bajo la luz de esta luna, voy a poner a tus pies. Y por quitarte las dudas, que aún pudieras tener, bajo la luz de esta luna, voy a poner a tus pies. Un manantial de ternura, el tiempo perdido, las ganas de amarte, mis besos dormidos. Los luchos que quiero, que nunca te he dicho, y aquellos detalles que esconden el olvido. Los buenos momentos que juntos vivimos, porque si tu faltas, me mata el vacío. Un manantial de ternura, el tiempo perdido, las ganas de amarte, mis besos dormidos. Los luchos que quiero, que nunca te he dicho, y aquellos detalles que esconden el olvido. Los buenos momentos que juntos vivimos, porque si tu faltas, me mata el vacío. 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 Cuando sientas ganas de gritar Cuando te derrumbe en tu ciudad Piensa que estaré en el tiempo Encerrado en el silencio Adorando imágenes de ti Cuando sientas frío en tu cuerpo Cuando se te escape algún lo siento Piensa que seré un coñeco Que me llevas de amuleto Y que lo que pidas te traeré Soy lo que tú quieras Soy paz, soy guerra, soy libertad Estoy en las estrellas Si hablas con ellas te encontrarás Y si sientes ganas de llorar Y si sientes ganas de llorar Cuando me recuerdes Cuando me recuerdes Piensa que yo fui un recuerdo Olvidado en un invierno Y que nunca quiso hacer de mal Soy lo que tú quieras Soy paz, soy guerra, soy libertad Estoy en las estrellas Si hablas con ellas me encontrarás Soy lo que tú quieras Soy paz, soy guerra, soy libertad Estoy en las estrellas Si hablas con ellas me encontrarás Soy lo que tú quieras Soy paz, soy guerra, soy libertad Estoy en las estrellas Si hablas con ellas me encontrarás Soy paz, soy libertad Soy libertad Soy libertad Soy libertad Yo no quiero ser aire que alborote tu pelo Ni mandaré mis palabras a perderse en el viento Ni ofrecerte la luna como ofrecen los necios Solo quiero mirarte y quererte en silencio Yo no quiero ser lluvia ni empaparte de sueños Ni vivir de las cosas que han pasado hace tiempo No pretendo ser nada más allá de los cielos Solo quiero ser tuyo y ofrecerme a ti entero Yo no quiero ser nube de ningún firmamento Ni esconderme de nada como cualquier secreto No me gusta esta calma que me muere por dentro Solo quiero mirarte y decir que te quiero Y decir, 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 y decir que te quiero Yo no quiero ser juego ni cenizas de un sueño de este amor Que me ocupa el cien por cien de mi tiempo Que me inunda esta casa y me empapa en recuerdos Que se cruza de abrazos y se queda tan quieto Yo no quiero ser nube de ningún firmamento Y esconderme de nada como cualquier secreto No me gusta esta calma que me muere por dentro Solo quiero mirarte y decir que te quiero Y decir, 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 y decir que te quiero Nos conocimos y nos amamos Somos amigos, dame tus manos Fuentes de lágrimas, niña yo sé Por un amor que se me fue Fuentes de la puta Fuentes de la puta Juan y yo te he querido Como un hermano Yo a mí, dejo mi mundo entre tus manos. Aquellos parajes que recorrimos se fueron marchando lejos de aquí. Aquellos amigos que conocimos están empezando a sufrir. Juani, yo te he querido como un hermano. Juani, dejo mi mundo entre tus manos. Amor, qué bonito es mirar las estrellas cuando tú estás. Amor, te pido perdón. Si en algunos sueños te he gemido yo. Juani, yo te he querido como un hermano. Juani. Juani, dejo mi mundo entre tus manos. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en tití y pueblos de Algeciras a Estambul Para que pinten de azul sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord o el camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y así en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumanita nebrea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se temea Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguate sus alas blancas Y a mi enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los tiros y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Solo en mi habitación Pensando a quien cantar esta vez Sola en un rincón está mi guitarra Juntos huracamos los dos senderos que en mi imaginación Fueron caminos de amor, de risa y de canto Cuando estoy contento comparto con ella las cosas que a mi me divierten Pero si tengo problemas le pido consejo y siempre me lo resuelves Guitarra, guitarra, contigo las penas se van 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 Solo en mi habitación, pensando a quien cantarle esta vez Sola en un ritmo, esta amiguita rara Juntos surcamos los dos, senderos en mi imaginación Fueron caminos de amor, de risa y de cantor Cuando estoy contento, comparto con ella las cosas que a mi me divierten Pero si tengo problemas, le pido consejo y siempre me lo resuelve Guitarra, guitarra, contigo las penas se van Fueron que estoy contento, comparto con ella las cosas que a mi me divierten Guitarra, guitarra, contigo, guitarra Guitarra, 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 guitarra Adiós a mis primeros versos, escritos en cualquier momento Pedazos de mi vida en un papel Adiós a la muchacha aquella, por la que anduve de cabeza Y a la que en cierta vez amé Y adiós amor, adiós Adiós amor, adiós Adiós a todos esos sueños que imaginaba de pequeño En mi desordenada habitación Adiós a todos esos años que me arrastraron de su mano Dejándome el pasado en un rincón Y adiós amor, adiós Adiós amor, adiós Crecí sin darme cuenta, no vaya a hacerse tarde Y aún queda tanto por hacer Que veinte años no es verdad Que aún me quedan ganas Que hoy es mañana, adiós ayer Adiós amor, adiós Y adiós amor, adiós Y adiós Y adiós Y adiós a ver de cara a mi destino, a continuar la historia que un día empecé. Y adiós, amor, adiós, adiós, amor, adiós. Crecí sin darme cuenta, no vaya a hacerse tarde, que aún queda tanto por hacer. Que veinte años no es nada, que aún me quedan ganas, que hoy es mañana, adiós, niñez. Adiós, amor, adiós, adiós, amor, adiós. Tú, si me faltaras tú, refugio de mi amor, espejo en donde yo me he de reflejar. Pero si faltas tú... No sé a dónde he de mirar, pues tú eres esa luz que alumbra sin fallar. Se me figura que, si me faltaras tú, podría enloquecer, podría enloquecer. Tú, cierra el telón, y tú, apaga el sol, rompa este escenario, porque sin ella no habrá función. Tú, a caminar, y tú, recoge el mar, porque sin ella el día no existirá. Vivir, tan solo por vivir, estúpido ideal, que noche sin final, vivir es algo más, pero si faltas tú. Imaginar, que estoy fundido en ti, y todos las en ti, porque ella es el amor, porque ella es un ciclón, que os puede destrozar, como me ocurre a mí, si cuando al despertar, no te encuentro. No sé a dónde he de mirar, pues tú eres esa luz que alumbra sin fallar. Se me figura que, si me faltaras tú, podría enloquecer, podría enloquecer. Tú, cierra el telón, y tú, apaga el sol, rompa este escenario, porque sin ella no habrá función. Tú, a caminar, y tú, recoge el mar, porque sin ella el día no existirá. Vivir, tan solo por vivir, estúpido ideal, que noche sin final, vivir es algo más, pero si faltas tú. Imaginar, que estoy fundido en ti, y todos las en ti, porque ella es el amor, porque ella es un ciclón, que os puede destrozar, como me ocurre a mí, si cuando al despertar, no te encuentro. Música Música Hoy llamaré triste a su puerta, señora usted comprenderá, que está jugando con un niño, En sus treinta años, mis diez y seis, enríqueme con su sonrisa, envuélvame con su soñar. Tome cariño a sus caricias, y no lo acepta la humanidad. Música Olvídeme, no llore cuando al despertar, sufraba sola encontrar, ya no estará a mi piel. Música Usted ya ve, si el tiempo pudiera coger, y a usted darle sus dieciséis, la gente no hablaría, más de usted. Música No me detente en mis palabras, usted me sabe convencer, me siento débil en sus brazos, estoy llorando, usted ya ve. Música Olvídeme, no llore cuando al despertar, sufraba sola encontrar, ya no estará a mi piel. Música Usted ya ve, si el tiempo pudiera coger, y a usted darle sus dieciséis, la gente no hablaría, más de usted. Música Usted ya ve, si el tiempo pudiera coger, y a usted darle sus dieciséis, la gente no hablaría, más de usted. Música No hablaría de usted. Música 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 Yo tuve un sueño, que apenas, pasó de ser nunca un sueño, y a una feliz compañera, que me cubrió de recuerdos. Música A la que entregué mi vida, mis noches y mis silencios, y a la que cuando dormía, siempre velaba despierto. Música Y así entre noches sin sueño, se me pasaron los días, por eso brillan mis ojos, llenos de melancolía. Música 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 Yo guardo amor en mi mesa, siempre a mi lado tu sitio, no tardes más compañera, que va llegando ya el frío, Música Y así entre noches en vela, se van pasando más días, por eso escribo mis cosas, por si al verte se me olvida. Música 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 Es tu perfecto despeinar, tu querido acariciar y tu extraña simpatía Es por tu nombre, por tu Dios, por tu falda, por tu voz Es por todo que me gusta Detalles, de ti mujer, detalles, que me haces ver Detalles, de ti mujer, detalles, tres mil detalles Es por tu forma de decir, lo que piensas del amor, tan ingenua y tan de niña Es por tu nombre, por tu Dios, por tu falda, por tu voz Es por todo que me gusta Detalles, de ti mujer, detalles, que me haces ver Detalles, de ti mujer, detalles, tres mil detalles Detalles, de ti mujer, detalles, tres mil detalles Detalles, de ti mujer, detalles, que me haces ver Sentados en un banco de este parque Ocultos de la gente y de su hablar Si tu reloj andara lentamente Y no dieran las diez Jamás Poder vagar tu cuerpo lentamente Acariciarte toda sin temor Amigos del silencio y tiernamente Poder amarte Quisiera que olvidaras comentarios Quisiera que olvidaras tu pudor Quisiera ser mayor para quererte Y que las diez no dieran nunca en el reloj Y te vas 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 Y otra noche quedo solo Donde estas Y te vas 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 Y ahora te acompaño hasta tu puerta Me sueltas de la mano si nos ven Te importa el comentar de tus vecinas Y de miradas que no se dejan ver Quisiera que olvidaras comentarios Quisiera que olvidaras tu pudor Quisiera ser mayor para quererte Y que las diez no dieran nunca en el reloj Y te vas Y te vas Y otra noche quedo solo ¿Dónde estás? Y te vas 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 Hechos con principio y fin Añoro el tacto de tu pelo Acariciando mi ilusión La tarde en que nos conocimos Y el día en que dijiste adiós Recuerdos Recuerdos de palabras No quiero No quiero destrozarme así 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 Perdóname así Perdóname mi valor Perdóname mi valor Disculpe esta tensión Olvide estos nervios No sabe quién soy Escúcheme Señor Será solo un momento Señor, su hija es todo en mí La fuerza de luchar Tranquilidad, angustia Mi razón de ser Por favor, Señor, no la parte de mí Aun siendo su hija, la vida es de ella Y ella me quiere Acuérdese de ayer, cuando era usted más joven que también buscó Rincones escondidos para hablar de amor Usted también lo guía de un señor Y debe comprender, la historia se repite y su niña de ayer También tenía un padre que supo entender Por eso, Señor mío, compréndame Señor, ya siento de aclarar que no puedo seguir jugando ese juego que siempre es igual Por favor, Señor, lo pretendo enseñarle Aun siendo su hija, la vida es de ella Y ella me quiere Acuérdese de ayer, cuando era usted más joven que también buscó Rincones escondidos para hablar de amor Usted también lo guía de un señor Y debe comprender, la historia se repite y su niña de ayer También tenía un padre que supo entender Por eso, Señor mío, compréndame Señor, compréndame Compréndame, Señor Compréndame, Señor Compréndame, Señor Compréndame, Señor Compréndame, Señor